¿No les ha pasado que cuando están viajando se encuentre alguna persona que tiene un humor bastante, bastante diferente? A ver, la recepción del hotel, son muy amables, pero hay un chico de Estonia, Estonia que es la ex Unión Soviética. El tipo es amable, pero su humor es muy seco para mí, entonces no sé si se está burlando de mí, o me tengo que reír con él de lo que está diciendo, la verdad. Porque hoy día me dijo, dije, mira, me estoy yendo, estoy dejando mi mochila, por favor, ¿dónde lo puedo dejar? Me dijo, déjala en la cocina, la cocina en general. Luego la dejé en la cocina y me dice, no, tienes que dejarla aquí adentro. Yo pensaba que ya sabía, Henry, porque estaba aquí como tres noches. Me lo tiró, pero sin sonreír, ¿me entiendes? Es como, dije, bueno, no sé si me está reclamando algo, o debería reírme con él, pero, no, no, todavía me falta entender mucho, muchas partes del mundo del humor. El humor es muy, muy cambiante, así que, quería comenzar así el video, porque tenía esa duda, a ver si ustedes se está pasando algo así. Un gran monólogo que se mandó a Henry. Buenos días, gente, aquí desde Van Gogh. Volvimos a Van Gogh solamente por 12 horas. Tengo un poquito más de 12 horas aquí en la ciudad, así que, porque hoy día agarro el tren para irme al sur. Comenzó la temporada de playa en el vlog, señores. Hoy, en estas 12 horas, quiero mostrarles lo más que pueda. Así que estoy caminando por la ciudad, explorándolo un poquito, chocándome con gente. Y hoy voy a visitar mercados normalmente, porque si tiene 12 horas en Van Gogh, quiero visitar siempre las cosas principales, que es el gran palacio, que no lo pienso hacer, porque hay demasiados turistas, no se puede hacer absolutamente nada. Por eso voy a ir a unos mercaditos, a los lugares que pueda, durante todas esas 12 horas, y les voy a mostrar comida, lugares, y a explorar juntos esta ciudad, que la verdad, no es tanto de mi devoción, pero es lo más conveniente, porque es la ciudad más grande y donde hay absolutamente todo para todos. Así que, bienvenidos a Van Gogh por 12 y un poquito más horas. Pero antes de todo esto, lo que tengo planeado para hacer hoy, ¿ustedes saben lo que tenemos que hacer primero? Comida. ¿Saben lo importante que es para mí comer? Así que vamos a darle el primer puntillazo para comenzar el día, y estoy tomando sopa a 40 grados de calor. Así que mi temperatura corporal va a subir a 150, pero no importa, así que vamos a jugar como locales, tenemos que hacer todo como locales. Así que, sopa de desayuno. Lo lindo de explorar es esto, que caminas, 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 y me he encontrado con una parte de Van Gogh que nunca había visto jamás. Así es la parte de electrónica, donde venden parlantes, todo para música. Normalmente, lo que he visto es que venden todo para música, y venden mucho lo que es cámaras web. No sé por qué cámaras web todavía se sigue vendiendo, pero eso. Ahora sí, terminamos de comer, gente, y les voy a decir dónde estoy yendo. Estoy yendo al mercado de flores de Van Gogh, que es uno de los mercados más coloridos de aquí, y es por eso que me levanté temprano, porque quería ir para ese mercado, antes de ir a otro mercado, que también me interesa un montón ir. Así que, ahora me estoy dirigiendo para allá, me faltan algunas cuadras para llegar, esperen que ya llegamos. Bueno, este mercado se llama Pak Klong, si mi tailandés ha mejorado un poquito. Y este mercado de flores más grande aquí de Van Gogh, yo creo, porque es muy grande. Así que, ahora vamos a ver un poquito de las flores de aquí, que está bastante colorido, digamos, y ver cómo es la vida aquí en este mercado, porque jamás he entrado a un mercado de flores yo en mi vida, esta es la primera vez que es. Y en Van Gogh, miren. Miren el huevo rosado. Hay porque hay huevo de tres colores. Miren, 2 kilos de sábila o aloe vera por 4 soles o 1.3 dólares. Ahí. Muy, muy, muy barato. Y me cansé de caminar, así que me vine aquí a conversar con mi amigo Elvis. Es muy gracioso las cosas que encuentras en la calle aquí. Chao, amigo. Paz. Chao. Wow, recuerda que le dije que el mercado de flores era muy pequeñito. Bueno, no les mentí, pero me equivoqué. Creo que me equivoco siempre. Encontré otra parte del mercado que venden absolutamente todo, pero venden a granel. Miren. Venden como los pétalos a granel, en bolsas gigantes. Puedes, no puedes, aquí no he visto muchos arreglos, afuera he visto muchos arreglos. Aquí he visto muchos todo a granel, no sé para qué lucharán, la verdad. Honestamente, si se quieren salir de la ruta turística, quieren ver un poquito más del Real Van Gogh, tendrían que venir aquí. Pueden encontrar también rosas para regalar también. Si quieren encontrar arreglos, pueden encontrar desde 20 baht, que son 2 soles o menos de un dólar, hasta lo más elaborado, que son más de 200 baht, me parece que son como ya 7 dólares. Depende de ustedes, ya si quieren venir para aquí, pero es una ruta que está muy cerca del centro y es muy interesante verlo también, porque es la realidad del local, la gente cómo se mueve aquí. Ahora voy a ir a un lugar que es totalmente diferente, que está aquí media hora caminando. Eso es lo bueno de aquí el centro, que puedes encontrar variedad de cosas para mirar, sin tener que tomar transporte, sin tener que tomar taxis, tutuk, todas estas cosas raras. No sé si lo voy a poder mostrar, no sé si dejan grabar, y tengo que cruzar el río en bote, porque no hay puente así. Vamos a buscar cuánto está el bote, no lo sé, ahorita voy a averiguarlo. Uy, que hace calor, acá hay un montón de gente. Este es el ferry que nos va a llevar al otro lado del río. Y solamente cuesta 4 baht. Un viaje cortito, pero divertido, ahí el barquito que se movía, parecía que se iba a romper todo. Y en el camino, el lugar donde estoy yendo, he encontrado un templito, que está bastante bonito. Se lo voy a mostrar rapidito para seguir al otro lugar. La verdad que no tenía mucho, digamos, pensado quedarme mucho tiempo aquí, pero aparte que gratis es hermoso. Una suerte de encontrar cosas a veces tengo. En este templo de aquí atrás, si quieres, puedes entrar para que un monje budista te bendiga. Y para la buena suerte, dice. Está bien lindo, porque normalmente te cobran donación y aquí ni siquiera tienen la cajita para donación, así que este templo me encantaba, de verdad. Digamos, hay turistas, obviamente, porque es gratis y el tiempo es pre... y el templo es precioso. Y ya me falta agua, ya me estoy hablando. Y ahora que vamos a ir a este gigante de aquí, que se ve apetitoso, digamos. Ok, estoy apuntando el templo, creo que bien. Está aquí. Y es el templo que se llama Ratchawararam, o algo parecido lo voy a poner aquí. Y lo encontré de suerte. La entrada cuesta 50 bahts. La verdad no sé si voy a entrar porque ya pagué por entrar a muchos templos, muchos más grandes que este. Me parece bastante interesante porque es uno de los diferentes de Tailandia, porque no tiene ningún estilo tailandés o no tiene ningún estilo de los que he visto anteriormente. He visto mucha gente que está entrando por eso, así que si tienes tiempo y tienes 50 bahts, darte una vuelta creo que valdría la pena. Porque creo que no se puede subir, solamente puedes dar la vuelta, tomarte fotos y salir de ahí con las mismas nada más. Yo estoy contento con lo que hice ahorita, vi los templos por afuerita, así que voy a seguir hasta mi destino final, que era esto. ¿Qué sería Tailandia sin 7-Eleven? ¿Y qué seríamos nosotros los seres humanos sin su aire acondicionado? La verdad, qué alivio encontrar un 7-Eleven, te lo juro, es como agua en el desierto. Todavía no llego, pero lo que encontré fue otro mercadito, pero este principalmente es de ropa. Ropa, ropa por todos lados. Es un mercado más regular, digamos. La cantidad de mercados que tiene Van Gogh es impresionante. He caminado, ¿cuánto? Tres horas y encontraría cuatro mercados gigantes. Bueno, aquí se acabó la sorpresa. ¿Por qué los iba a traer al Museo Forense del Hospital Sirilla? Uno que cobran 300 bahts por ingreso general, 200 bahts por ingreso general, y el segundo es que todas las vías anteriores están cerradas, entonces tengo que ingresar por el hospital, que la verdad he visto, no me ha gustado, digamos, estar en un hospital. Así que, vamos a seguir el recorrido hoy. Estas 12 horas siguen, todavía es la 1 de la tarde, tengo 7 horas más para seguir recorriendo, así que, síganme los buenos. Yo la verdad no sé para dónde estoy yendo, pagué, estoy subiendo un bote, espero que me lleve al otro lado del río, nada más. Eso es lo que estoy esperando, después les digo dónde estamos yendo. ¡Oh, qué calor! Una hora después y 14 bahts de precio, llegué al mercado de Chak Tushak, y estoy yendo por dónde entrar. Y para los que quieran venir a este mercado, atención que solamente abre los fines de semana, y es uno de los mercados más grandes aquí de Bangkok. Y otra cosa que me acabo de dar cuenta, es que no he gastado absolutamente nada hoy, he acabado de hacer cuentas, y en todo el día, que he estado desde las 9 de la mañana en la calle, ahora son las 3 ya, he gastado solamente 6 dólares. Así que Bangkok, si lo haces bien, es una ciudad nada cara. ¿Bangok? ¿Cómo no? ¡Hola! ¿Cómo estás? La verdad que se nota, que es uno de los mercados más famosos aquí de Bangkok, porque hay muchísima gente, lo que tienen que saber es que, se divide en secciones, y cada sección tiene, digamos, un área, un tipo de cosas que vende. Así que tienen que encontrar, tener paciencia, encontrar su sección, y comenzar a explorar esa sección, porque normalmente, hay cosas de absolutamente todo, hay ropa normal, o souvenirs, también pueden encontrar comida, pueden encontrar zapatos, pueden encontrar relojes, pueden encontrar, chicas que gritan, pensando en comprar boxers, ahí va, ¿cuánto? 151 dólares, 151 dólares, 3,5 dólares cada uno, y tiene de todos los colores, ¿qué?! ¡Hola, hola! La verdad, yo tenía idea, que quería comprar, pero, estos mercados, son para eso, te dan como ideas, cosas que no necesitas, pero, que necesitas. Estos zapatitos, miren Colorcito, botones por todos lados Esta tienda parece que está especializada En vender zapatillas De palerinas y todo Este estilo de aquí Y ahí hay uno que ha caído en el estilo Comida siempre en primero Mitad del día, así que ya tocaba el almuerzo Encontré un curry aquí Por 50 bahts Un dólar 50 Así que Terminé de comer Y seguimos recorriendo Este mercado que está bastante interesante Lo mejor que pueden hacer es que Si ven algo que les gusta Y no están convencidos Pero saben que lo quieren comprar Compran lo mejor Porque una vez que salen de ese lugar Nunca más lo van a encontrar O si no Lo que pueden hacer es Si quieren buscarlo después Salgan a la avenida principal Y miren el número de la sección Y acuérdenselo bien Porque si no nunca Son como tiendas fantasma Una vez que los encuentran Después desaparecen Y nunca más los encuentran Así que tengan eso muy en cuenta Yo ahorita estoy saliéndome A tomar el tren Me estoy yendo A un centro comercial Para ver si tienen mi cosita De la cámara Porque mi viaje por aquí Ya se acabó La verdad Me pareció bastante interesante Todo lo que hay aquí Pero es un mercado Y si estás interesado en comprar Te va a servir Y si no Para verlo Está bien un par de horas Perfecto Ya son las 5 Yo tengo poco tiempo Así que Chao 30 baht Y esto es nuestro ticket Para el otro lugar Barato igual 30 baht Tuvimos éxito Con la tapita La perdí Tenía miedo Que se rompa mi lente Así que Fue muy rápido Lo encontré Al subir al segundo piso Nada más Ahora si me tengo que ir a la casa Ya son las 5 y media de la tarde Mi tren sale en 2 No son las 6 ya Mi tren sale en 2 horas Así que no puedo Cargar más tiempo Porque el bus Creo que se demora una hora Llegar hasta la casa Espero que les haya gustado Vean que Van Gogh no es caro No es nada caro Si lo saben viajar Si lo saben pasear Si lo saben explorar Si lo saben buscar Es baratísimo La comida 30 baht promedio 40 baht promedio El bus o el tren 30 baht promedio 20 baht promedio Que es hasta más bajo Después todo lo demás Es mucho más fácil No se asusten en Van Gogh Es ciudad grande Pero también puede ser Muy barato también Si lo quieren así Y si me preguntan Si me gusta o no La verdad que Van Gogh A mi no me gusta Pero Cada vez que vengo Vengo dispuesto a explorarla A ver si me puede gustar A cada vez un poquito más Pero la verdad El encanto que tiene Van Gogh Todavía no lo encuentro